Ya estoy harto de este lugar. ¡Aquí! ¡Armas aquí! ¡Armas! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las luces fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Cumplidme, por fin! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aguanta, va a aplicarle un poco! ¡Munición! ¡Muchas gracias! 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 ¡Hay munición! ¡Recarga! ¡No, no, 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 no! ¡Recargando! ¡Voy a recargar! ¡Vaya pesadilla! Es el apocalipsis, zombie. ¡Metuda mierda! ¿Qué tal lo vamos a hacer? ¡Vale, dale! ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡Vaya! ¡Genial! Nick. ¡Felició te vale! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!